Una de las peleas más escandalosas de la farándula argentina en 2018 fue la de Lourdes Sánchez y Carolina Pampita Ardoain, durante la emisión del Bailando por un Sueño. Ese año, la ex esposa de Benjamín Vicuña le dio una devolución sobre una performance a la panelista de Lam y sostuvo que había caído de un truco como una bolsa de papas. Esto no le gustó nada a la bailarina. Yo tampoco a ella le dije que es una bolsa de cuer. A mí me ofendió eso, respondió en vivo. En una entrevista con la OMC10, la artista argentina recordó la terrible discusión que tuvo con la modelo e incluso se mostró arrepentida por su exabrupto. Dos años después del cruce, la esposa del Chato Prada habló. Yo respeto mucho el trabajo del panelista porque me ha pasado de decir cosas terribles y después comerme un garrón, comenzó a decir. Hoy pienso mucho más antes de decir algo y soy muy respetuosa de los mensajes que uno da porque después la pasas muy mal, expresó la bailarina profesional. Rápidamente, la actriz recordó su pelea con la conductora de Pampita Online. Todavía me acuerdo de lo mal que lo pasé cuando le dije bolsa de cuer. A Pampita, exclamó. Además, Lourdes se refirió a la evolución que tuvo como comunicadora y le agradeció a su esposo. Él me ayudó mucho a enseñarme a hablar. A usar el potencial, explicó. Por lo mal que lo sacomo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video